Música Después de casi 20 años con Catupecu, contanos un poco como es tu rol dentro de la banda, que es lo que haces El rol del tecladista anterior a los 80, en los 70, en los 60 era llevar un montón de máquinas, de teclados Y para Fernera que estaban todos conectados a una consola en la cual salió un estéreo, ¿no? Hoy por hoy quizás, todo eso existe en unas máquinas que se llaman sampler, donde vos sampleás pequeñas muestras de los sonidos que grabaste, ¿no? Quizás si vos disparás todo desde una pista, lo que sucede en los casos generales, no terminás interpretando nada Y nosotros prácticamente desde que termina el disco hasta un primer show, generalmente estamos dos meses Te demostramos que tecnología, música y flaja puede vivir de la mano Lo dicho y lo regió Música Música